Hola, mi nombre es Daniel y hoy te voy a presentar el poder de la Marta y cómo acaba brutalmente con sus enemigos. Quizás no habías escuchado hablar de la Marta, o quizás sí, la verdad no lo sé, pero lo que sí sé es que este animal carnívoro es todo menos lindo. Pese a tener una apariencia relativamente bonita, esconde una sed de sangre increíble. Ten esta foto como introducción del video, es muy escalofriante. Las Martas son pequeñas, sí, pero también adoran comer aves grandes, conejos, reptiles, y cuando les da la gana hasta animales son un poco más grandes, como monos. Ven, acompáñame a conocer el poder de la sanguinaria Marta. Marta contra alcebebé ¿Contra un alcebebé? Sí, bueno, no esperarías que se enfrentara un lobo, ¿verdad? ¿O sí? Imagina la diferencia de tamaño y poder, digo, cada quien su liga. La Marta es un miembro carnívoro de la familia de la comadreja. Se encuentra en las tierras altas, y aquí es en donde hace de las suyas. Meterse con ella es un terrible error, sobre todo porque no se tienta el corazón ni un segundo. Porque para ella comida es comida. Un alcebebé se topa cara a cara con una Marta, similares tamaños. La diferencia es que uno es más inexperto en la vida que otro. Pero a los alces, desde muy pequeños, se les enseña cómo huir y defenderse de los depredadores. Por lo que a pesar de su corta edad, no se dejará atrapar por la Marta. Aunque finalmente la Marta terminará por alimentarse. Marta contra conejos y ardillas Podrías no creerlo, pero en realidad las Martas tienen mucha historia. Desde el siglo XX se viene utilizando su piel porque es muy famosa y muy utilizada. Además de que son de las más caras del mercado. Claro que con el pasar del tiempo esta práctica se ha prohibido en algunos países. Pero esto no significa que haya dejado de ser especial. Aunque tengan tamaños parecidos, o incluso algunas veces hasta son más grandes sus presas que ellas. Este carnívoro es muy letal por excelencia. En este caso buscará cazar una ardilla que solo le humille en velocidad. Las ardillas son muy débiles, pero vaya que son rápidas. Hasta que al final la Marta terminará cazándola. También otro de sus principales platillos en su dieta es el conejo. No son tan rápidos como para huir de ella y tampoco son agresivos. Es la presa perfecta por así decirlo. En este caso lo alcanzará demasiado rápido y logrará someterlo en unos cuantos segundos. Marta contra Humano Las Martas son nocturnas. Normalmente prefieren no salir durante el día. Pues esto podría poner en riesgo su vida. Pues aves rapaces podrían llevársela. Y bueno, este animal no es tonto. Su arma más fuerte es su mordida. Está equipada con una docena de dientes puntiagudos que le ayudará a traspasar la piel delgada. Los humanos tampoco nos salvamos de ella. Este caso se hizo muy viral cuando una Marta rompió en un campo de fútbol. Un jugador queriéndose hacer el héroe la atrapó. Pero no debió hacerlo porque el animal le dio un santo mordisco que hasta requirió puntadas. Y gracias al cielo fue en la mano y no en la cara. Pero no se queda aquí. Pareciera que las Martas tienen cierto odio en contra de nosotros. En verano la Marta buscará refugios inesperados. Y adivina cuál es uno de sus refugios favoritos. Así es, el motor de tu auto. Entra por debajo y ahí se resguardará por un largo tiempo. Pues es cálido y agradable. Un escondite seguro. En fin, en el lugar de ensueño. Estaría cool que todo quedara aquí. Lo malo es que las Martas saben que es un refugio temporal. Por lo tanto comenzarán a morder todos los cables y partes del motor. Dejando el carro sin funcionalidad. Marta contra oso panda joven y ganado. Es increíble pensar que un animal tan pequeñito puede causar tantos problemas. Después de todo mide no más de 40 centímetros y pesa lo mucho 5 kilogramos. Con esas medidas físicas casi ningún animal es un problema. O al menos es lo que sabemos. Un caso sonaría mucho por todos los medios. Cuando un panda de 3 años de edad de nombre Pink Pink quedara totalmente herido por un ataque de Marta. El pobre indefenso se resguardó en una cueva pequeña. Herido y sin futuro. Hasta que un grupo de guardabosques lo encontró. Y lo llevó rápidamente al médico. En donde se le atendió y se le dio una transfusión de sangre. Después entró rápidamente a cirugía y lograron salvarle la vida. Lo oscuro viene después. Pues se determinó que la Marta no quería alimentarse del panda. No podría al final. Y hasta podría traer otros depredadores. Pero entonces ¿por qué lo hace? Resulta que en 2016 estudios han comprobado que la Marta ataca únicamente por deporte. Y no lo hace por querer alimentarse. Simplemente porque es muy agresiva y disfruta eso. Vaya crueldad. Y no solo esto con los pandas. Ya que los creadores de ovejas de Midlands afirman continuamente que las Martas de Pino han estado matando constantemente a los corderos. Vampirizan a las ovejas y hasta atacan a las crías. Marta contra mono. Está claro que casi cualquier animal en un estado salvaje puede considerarse agresivo. Pero la Marta lleva ese punto a otro nivel. Porque no solo es así cuando se trata de cazar o defenderse. Sino que hasta por deporte puede comportarse de maneras muy hostiles. Por ejemplo cuando ataca a los monos. Animales que tampoco son tan dóciles que digamos. De hecho grandes grupos provocan grandes desastres. En este caso el mono joven cometió el error de meterse con una Marta. Rápidamente el animal salvaje lo sometió y terminó alimentándose de él. Lo peor de todo es que fue presenciado por un grupo de turistas que iban de safari. El poder de la Marta confirmado. Finalmente podemos decir que la Marta es uno de los mamíferos pequeños más agresivos y sanguinarios del planeta. No se tienta el corazón y tendrá miedo para lograr lo que se disponga. Entre sus enemigos más comunes están las águilas. Porque son los únicos que podrían acabar con ella fácilmente. Pero podrá derrotar ratas, gatos, monos, mirialces y hasta pandas. No solo esto sino que hasta se ha demostrado que no tienen una buena tolerancia con los seres humanos. Y podrían atacarnos únicamente por alterar su paz. Así que en conclusión no te metas con este poderoso animal. Y si ves a una mejor aléjate. Eso fue todo por hoy. Yo fui Daniel de Misteriopolis y espero que el video te haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita. De esta manera no te vas a perder ningún video que subamos en este canal. Nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe. ¡Suscríbete al canal!